Música Gabriel García por la 1 Gonzalo, Gonzalo Manuel Peña por la pita 2 Decime, perdón Sí, sí No, no, no Pero cerras el culo si te quieren desafiar Ahora si entramos a la realidad, la estrella nunca vas a ser Anda siempre gitañando, zarpado, un arrastrado La calcomanía no te mereces Cuando te critican, te enojas En la internet siempre aceleras Vos siempre tenés problemas